En el día de hoy hemos realizado una fiscalización en la localidad de Ituizangó, provincia de Corrientes, donde su mayor actividad es la recolección de resina. La articulación con los organismos competentes, tanto la UATRE Delegación Corrientes como Delegación Virasoro, así como la Secretaría de Trabajo de Nación, fue eficaz para poder llevar a cabo el operativo de manera exitosa. Hemos relevado 47 trabajadores. Durante la fiscalización nos hemos encontrado con trabajadores en condiciones muy vulnerables, tanto en el trabajo como así en la vivienda. No contaban con provisiones de comida ni agua potable. Detectamos que los trabajadores se encontraban en el marco de la informalidad. También detectamos trabajo infantil, trabajo adolescente e indicio de explotación laboral. Por eso dimos intervención a la justicia. ¡Gracias!